En el estado de Puebla sigue a la baja el número de contagios por COVID-19, pese a lo que ya está sucediendo en otros lugares del país, Ciudad de México, Estado de México, donde nuevamente está aumentando mucho el número de contagios. Puebla ha reportado el día de hoy solamente 17 contagios nuevos, 58 personas hospitalizadas, bajó también el número, 12 conectadas a ventilación asistida y solamente un fallecimiento más. En las últimas 24 horas.